Hace exactamente un año, el cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta fue asesinado en la isla tailandesa de Copangán. Arrieta fue asesinado por el español Daniel Sancho, que actualmente está detenido y enfrenta un juicio que podría culminar en la pena de muerte. En memoria de ese trágico suceso, sus familiares y amigos más cercanos se reunieron un año después en la iglesia de Santa Cruz de Lorica, su lugar de origen, para recordarlo con una misa. Los padres de Arrieta, Ana Marcela Arteaga y Leobaldo José Arrieta, fueron acompañados por los habitantes de Lorica, quienes expresaron sus condolencias en la ceremonia. Durante la misa estuvieron presentes su hermana Darlene Arrieta y su sobrina Fátima, quien tenía un vínculo especial con Arrieta. Victoria Yatín, una amiga de la infancia, también asistió y recordó el fuerte carácter y la alegría del cirujano. Edwin Arrieta, que ejercía como cirujano plástico en Montería y Chile, era un importante apoyo económico para su familia y logró mejorar sus condiciones de vida gracias a su trabajo. La familia Arrieta espera que la justicia tailandesa actúe con rigor y que el veredicto que se conocerá el próximo 29 de agosto no deje impune este asesinato.